Buen día, ¿cómo les va? Acá en un trabajito que es muy, muy importante para los que manejamos el mantenimiento de césped y demás, que es el control de malezas. A veces el trébol, el trifolium, empieza a acoparnos la carpeta de césped que tenemos cultivada y a muchos clientes no les gusta claramente. Uno quiere una carpeta homogénea y empezamos a ver malezas treboles y demás que empiezan a cubrir el césped, como decía. Y en este caso, como verán, de forma mecánica, que es traerlo a mano, más el herbicida, estamos haciendo un tratamiento en pequeña superficie, si no sería imposible. Lo que tenemos es pequeña superficie para mantener. A veces es bueno hacerlo de forma mecánica también. Una cosa muy importante es conocer el crecimiento del trifolium, del Repens, porque es reptante, que se arrastra. Como pueden ver, acá lo tienen, ¿ven? Como crece. Su crecimiento es a partir de estelones, que son tallos que se extienden sobre la superficie de la tierra y a medida que van teniendo contacto, van enraizando. Acá se puede ver claramente, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes es el corte del césped, la altura. Dependiendo de la especie, siempre es bueno no cortar tan bajo, tan bajo el césped, porque cuando más bajo el césped, más oportunidades le damos en la césped. En general le damos más oportunidades a que las malezas crezcan. Me dicen, ¿el césped lo estoy cortando súper corto, pero el trebol no lo puedo controlar? No, porque con el corte solo no lo vas a hacer. Vas a ayudar, pero no lo vas a hacer. ¿Por qué? Primero, pues este crecimiento que yo le mostré, es tronífero, ¿no? Como se va expandiendo. Cuanto más corto lo hago, el más chances de recibir luz solar va a tener. Entonces va a poder hacer la fotosíntesis, crecer con, desarrollarse de mejor manera y empezar a extenderse y empezar a ocupar el terreno. Los beneficios en la tierra del trifolium, de estos tréboles, es que aportan nitrógenos, bueno, son geniales en ese sentido, pero insisto. Aparte de que traen abejas, es una miel de primera calidad, pero el tema es que para aquellos que no quieren el césped medido por este trébol, hay que sacarlo. Entonces, la forma mecánica es utilizar algo, cualquier elemento como este rastrillito, para levantarlo del suelo, en pequeña superficie, porque si no es muchísimo, y poder ir sacándolo. De forma mecánica sería esto. Y esto sería con paciencia, cada tanto, ¿no? Y después sería un tratamiento, y lo mejor sería, ponerle, un tratamiento químico, que sería con un herbicida, que se aplicaría a amarezas de hoja ancha en general, y al trébol en particular. Es muy agresivo. Eso es lo que pasa, te va a dejar el manchón donde estaba el trébol, lo va a dejar seco, tierra, vas a tener que tener semillas, vas a tener que hacer un tratamiento. Así que, hay que estar atento a eso, y también el aporte de químicos al terreno. Hay que ser, hay que tener cautela, hay que manejarlo, hay que pedir un especialista que utiliza, llamar a un especialista, o leer muy bien el rótulo del producto a utilizar. Entonces, como ven acá, ya estamos trabajando, ya estamos desbondando de forma mecánica, no es tan agresivo el tratamiento, y es muy, en pequeñez y por qué decir, es muy práctico, ¿no? Así que, bueno, es un video cortito, muy útil para aquellos que se dedican a la jardinería, así que, bueno, es una forma muy simple, este, de ir combatiendo. El trébol, en pequeñas superficies, mecánica, a través de quitayuyos, un rastrillito, pala, lo que quieras, este, y la forma química, que lo que vamos a utilizar, vamos a rociar todo el césped, con producto para hoja ancha y demás. Así que, bueno, espero les haya servido, y es un video muy simple, y como todos, acá de Marcelo Jardines, para que todos podamos llevar adelante nuestra pasión que es la jardinería. Bueno, les voy a dejar muchísimas gracias, espero les haya servido. ¡Saludos!